Soñé otra vez contigo, que me querías como yo te quiero, como yo te quiero Soñé otra vez contigo, y de nuevo me vuelvo a quedar con mi soledad Soñé otra vez contigo, que tu alma blanca se fundió a la mía, se fundió a la mía Soñé otra vez contigo, y de nuevo mi pobre corazón vuelve a llorar Porque al despertar, tu ya no estás, tu ya te has ido Porque al despertar